El Comiso podrá obtener recursos de la sociedad civil y para ayudar en la reconstrucción de zonas afectadas. Nosotros tenemos una seria resistencia a creer en la transparencia y la opacidad que existe de todos los organismos que han ejercido recursos en las tareas de reconstrucción. Por eso estamos planteando cinco puntos de acuerdo en este sentido. Primero, que el Senado de la República solicita al titular de la Secretaría de Gobernación la publicación de un padrón único de damnificados de los desastres a partir del mes de septiembre y a los candidatos a recibir los apoyos del Estado mexicano para la reconstrucción de sus villendas. Esto es muy importante. Segundo, que el Senado de la República solicita al titular del sistema de administración tributaria identificar y fiscalizar la apertura de cuentas que tengan por objeto concentrar donativos para la atención de los damnificados de los desastres naturales del mes de septiembre con el objeto de evitar la ilusión en el pago de impuestos por parte de terceros con recursos de los ciudadanos y contribuyentes. Ellos pueden hacer una colecta y decir, este dinero lo aporto como donación y ahora dame mi deducción. Sí, pero espérate, este dinero no es deducible porque proviene de contribuciones de ciudadanos. Tercero, el Senado de la República solicita a los titulares de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y del sistema de administración tributaria envíe en un plazo no mayor a 30 días hábiles un informe pormenorizado de todas las cuentas bancarias y de los recursos administrados por particulares destinados a la reconstrucción y ayuda de damnificados. Esto sí lo pueden hacer. Cuarto, el Senado de la República, en pleno respeto de los de división de poderes, solicita a los congresos de las entidades federativas fortalecer dentro de la discusión de sus respectivos presupuestos de egresos para el comiso fiscal 2018 las aportaciones para el fideicomiso público para realizar acciones preventivas o atender daños ocasionados por desastres naturales establecido en el artículo 9 de la Ley de Disciplina Financiera para Entidades y Municipios así como establecer mecanismos de participación ciudadana en el proceso de fiscalización de todos los recursos destinados a la reconstrucción y atenciones damnificadas. Quinto, el Senado de la República solicita al titular de la Secretaría de Hacienda un informe pormenorizado de los daños totales, impacto presupuestal y acciones de fiscalización del Gobierno Federal para atender a los damnificados e iniciar la reconstrucción de las distintas entidades federativas que prestan daños por los fenómenos naturales de este mes de septiembre. Y por último, el Senado de la República exhorta a la Asociación de Bancos de México una vez que la Secretaría de Gobernación publique el Tereo Oficial de la Federación el padrón único de damnificados de los datos naturales del mes de septiembre la inmediata suspensión o en su caso evaluar un mecanismo de prórroga para el pago de hipotecas de quienes hayan perdido su vivienda y no cuentan con ningún mecanismo de aseguramiento o protección para enfrentar dicho compromiso financiero con las instituciones de crédito hipotecario. Porque también es cierto que los bancos están dispuestos a hacer donaciones pero no están dispuestos a establecer mecanismos de cómo atender el problema de hipotecas de aquellos que perdieron su único patrimonio. Y muchas de las veces ese patrimonio cuando está asegurado lo recupera el banco o no el afectado entonces volverá a quedar igual. Esa es la razón de proponer este documento para fiscalizar el origen de los recursos, el destino y garantizar y blindar que los afectados estén en un padrón que sea público, conocido y que nadie pueda recibir a nombre de ellos el recurso que se está estableciendo en este sentido. Es cuanto, si hubiera alguna pregunta con gusto la respondería y si no agradecerles de antemano su presencia. Sí, senador, tenemos una pregunta y esta es de Adrián Ojeda de CCO Noticias. Senador, usted toca algo muy importante en el punto 3. Ahí podría integrarse a la Cruz Roja Mexicana que es la que más está recibiendo a nivel internacional y nacional sobre todo en el sentido de que no le sirva eso de deducir de impuestos a la misma Cruz Roja porque usted ha señalado que es dinero de ciudadanos que están donando y ellos no pueden agarrarse de ahí para deducir los impuestos. Por un lado, otra de las organizaciones que también podría ser fiscalizada que inclusive recibe el mismo topo mayor, que se le conoce, ha denunciado a los otros grupos de topos que se han prestado a recibir dinero cuando dice que los grupos de topos no reciben dinero, que eso va directamente a asociaciones dedicadas a ello. ¿A ese respecto qué nos puede decir? Bueno, precisamente la intención de que participe la Secretaría de Hacienda, la Comisión Bancaria y de Valores, para que puedan mandar un padrón de las cuentas abiertas, quiénes son los que están haciendo este patrocinio de cuentas y cómo se están conduciendo y cuál es el destino de los recursos, porque muchas de las veces estas cuentas que se abren, como tú lo señalas perfectamente, son utilizadas como ocasión para poderse beneficiar en lo personal. Y lo que no queremos es que en este sentido, de este dolor, de este... se empiece a lucrar para empezar a beneficiar. Si hay una inmensa participación ciudadana, una derrama importante de voluntad para ayudar, solidaridad y generosidad, no podemos permitir que esta sea pervertida con acciones tan mezquinas como el fin personal de los recursos. Una más, senador. ¿Usted está de acuerdo en que en su partido recorten a personal, sobre todo a los de honorarios, para poder donar ese monto que se ahorran? ¿No es un perjuicio para toda la gente que está trabajando con usted, sobre todo a los de honorarios? Es un arma de dos filos, porque por un lado tenemos que enfrentar el tener que hacer cargo de una nómina más pequeña en ingreso y una nómina grandota en cuanto a gasto. Y entonces, ¿cómo se puede atender esta emergencia? Solamente con la reducción de personal. Salen afectados en el sentido físico del desastre y luego todavía en el plan laboral hay una afectación, pero debe de buscarse que se haga esto con apego a la ley para no afectar derechos laborales, porque esto es lo delicado de lo que puede pasar. Difícilmente el partido, incluso quiero decirles que para nadie es desconocido, que uno de los partidos más multados ha sido el PRD y que prácticamente viene caminando con muy pocos recursos en este sentido y que buena parte de estas medidas a lo mejor son necesarias para poder sanear las finanzas del propio partido y ayudar en la emergencia, porque sí tenemos que hacernos cargo de hacer la aportación que se comprometió públicamente el partido a hacerla para el tema de este fideicomiso de reconstrucción y hay que aportar. Y si en una parte lastimamos el ingreso de los compañeros, habría que establecer también algunas otras opciones que a través de las acciones de gobierno que tenemos, donde somos gobierno, poderlos incorporar en algún sentido. Sería todo, senador. Muchísimas gracias. Gracias. Estos jóvenes, a continuación, viene el senador Luis Sánchez Jiménez también para platicar con ustedes. Gracias. Gracias, buenos días a los medios de comunicación. Ustedes me avisan en el momento en que sea oportuno. ¿Sí? Sí. Gracias. El tema sigue siendo cómo atender los efectos de los sismos pasados, cómo atender a los damnificados por los sismos. Y el día de ayer nos enteramos que el presidente de la República en una gira por Oaxaca anuncia ya y pone en operación un programa tarjetero para atender las necesidades de quienes perdieron sus viviendas. Hay que recordar que en Oaxaca y Chiapas hay casi 90 mil viviendas que quedaron inutilizadas. Y el presidente de la República propone un plan para la autoconstrucción de las viviendas. Y para eso dice que les da una tarjeta o dos tarjetas para que unas la cambien por material y otras puedan disponer en efectivo y que estarían hablando de 120 mil pesos para construir una vivienda. ¿Qué se construye con 120 mil pesos? Pues apenas, si acaso, una vivienda de 45 metros cuadrados con material de baja calidad realmente. ¿Sirven 45 metros cuadrados para atender las necesidades de vivienda de las personas? Por supuesto que no, pero más allá. Hay 30 empresas registradas para estos trabajos, 30 empresas que estarían atendiendo esta necesidad. Pero además dice, si no les alcanza y quieren una casa más grande, entonces pueden adquirir un crédito preferencial, dice él, con 7% de interés y estarían accediendo a 100 mil pesos más. El problema es que, bueno, también para los materiales hay cinco empresas que están registradas que son quienes venderían los materiales, dicen ellos, con 20% de descuento. Esas son las condiciones. ¿Qué está sucediendo aquí? Otra vez, el beneficio a empresas privadas, el beneficio a constructoras privadas y, por supuesto, la especulación. No hay garantía de que la gente pueda construir su vivienda en sus lugares con las características culturales que se tienen en estos pueblos, en esta región, y se les impone el uso de materiales que no son del uso regional. Además, sin considerar que la autoconstrucción también conlleva un riesgo, un riesgo en la calidad de la construcción misma. Esto ocasiona que sea altamente probable que el recurso que reciben efectivo las personas simplemente se lo gasten en otras cosas más apremiantes, en algo que sea más urgente para ellos en este momento, el vestido, el calzado, la alimentación, y no necesariamente en lo que se tiene que dedicar. E imagínense ustedes que se adquieren los créditos, pues vamos a tener que la gente, los damnificados se van a endeudar y esto no es lo que estamos buscando. El Estado, entonces, se desentiende de su obligación de atender en mejores condiciones a los damnificados y resulta que va a transferir, mediante este mecanismo tarjetero, va a transferir los recursos a constructoras, va a transferir estos recursos a empresas de materiales, y no me cabe la menor duda que pueden ser de los amigos del presidente, como hemos visto que siempre se ha generado en todo lo largo de este sexenio. Por lo tanto, el PRD no va a apoyar, no apoyará la transferencia de recursos para hacer una bolsa, para que el Ejecutivo la gaste en estas condiciones, de ninguna manera, porque estos programas no tienen ninguna transparencia y no tenemos la garantía de que lleguen a los destinatarios que debe llegar. Estamos hablando de que estos programas de tarjetas son muy parecidos al programa que se implementó con la tarjeta Monex, muy parecido, porque se puede ocultar totalmente el gasto y no tenemos la garantía entonces de transparencia, no hay control del ejercicio. La experiencia que tenemos en este momento del uso de recursos de este tipo es la experiencia de Rosario Robles, promoviendo al PRI en todo momento, es la experiencia de Luis Miranda, siendo el principal promotor de su partido con los recursos públicos. Eso es lo que tenemos de experiencia en el uso de estos recursos y por supuesto que rechazamos que el Congreso de la Unión sea solamente usado para hacerle una bolsa al Presidente de la República para que pueda destinarlo bajo sus caprichos sin ningún control del Congreso. Por eso es también que el día de ayer en la Junta de Coordinación Política pedí a los coordinadores de las fracciones parlamentarias que el Senado de la República ordene la discusión. Tenemos iniciativas aquí diversas, tenemos una iniciativa del PAN, tenemos una iniciativa del PRD, tenemos una iniciativa de un independiente. En la Cámara de Diputados hay también iniciativas incluso para modificar la Constitución. Acá nosotros establecimos una iniciativa para una ley para construir el Fondo Nacional de Reconstrucción. Entonces, si no nos ponemos a trabajar y ordenamos toda esta discusión, estas iniciativas y le pedimos al Ejecutivo que se sujete a reglas en el ejercicio del recurso, pues esta atención a los damnificados no va a resultar. Entonces, por más que la gente esté donando recursos, por más que los partidos donen también de sus recursos, si no hay en el ejercicio reglas, esto no va a servir. Esa es la postura que tenemos. Senador, tenemos una pregunta y es de Selene Ávila, de ADN40. Gracias, senador. Nada más para precisar esta postura que no van a acompañar el tema de las tarjetas y esta bolsa para que él lo gaste de la forma que refiere. ¿Es de la bancada en el Senado o es posición ya del partido? Ya lo vieron con el partido, con la otra cámara. Gracias. Es una iniciativa en el Senado de la República que comparte el resto del partido, por supuesto que sí. ¿No las tarjetas? No así, no mediante este procedimiento, no a un programa tarjetero. Esta es una postura del partido. Sea todo, senador. No tenemos más preguntas. Muy amable. Gracias. 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 Gracias.